A la naturaleza hay que ponerla, digamos, entender la importancia que tiene que nosotros no podemos seguir construyendo unas sociedades que giran en torno básicamente a los seres humanos como el centro en el que debe girar este planeta. Los debates sobre el tema ambiental a nivel global empezaron a darse en el contexto de la cumbre de Estocolmo, que fue una cumbre en ese momento, digamos, sobre el tema del desarrollo humano y ambiental. Ya en 1972, cuando se hace Estocolmo, hay una serie de informes, uno de los más, digamos, de los libros más emblemáticos en el ambientalismo es La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, en la que ella plantea el problema de los agroquímicos, o sea, muestra cómo los agroquímicos se han tomado el mundo y la alimentación que se empieza ya, estamos hablando de los años 60, es una alimentación prácticamente de veneno y empiezan, digamos, a discutirse asuntos como la capa de ozono, la pérdida de la capa de ozono, el calentamiento global, el problema de la desertificación, los problemas de la pérdida de biodiversidad en el mundo y a partir de ahí se configura, digamos, un escenario para que se dé la primera cumbre de la Tierra, que es la cumbre de Río de Janeiro 1992. Entonces, en ese momento, digamos, hay unas grandes expectativas porque ya desde 1972 se había reconocido que era el crecimiento económico ilimitado el que estaba ocasionando, digamos, estos problemas ambientales globales. Se llega a 1992 con la antesala de varias discusiones, entre ellas el debate sobre el desarrollo sostenible que se plantea a partir de la Comisión Brutland con el documento Nuestro Futuro Común que ubica, digamos, la necesidad de cambiar de desarrollo, o sea, de plantear, digamos, un debate sobre el desarrollo. La cumbre de Río de Janeiro 1992 fue la primera cumbre oficial, digamos, en el marco de las negociaciones de Naciones Unidas y que plantea, básicamente, digamos, unos documentos que sean claves, la Agenda 21, el contexto, digamos, para que se crea una gobernanza ambiental internacional con tres convenciones internacionales, la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la Convención de Desertificación. El caso, digamos, más desastroso es el de las negociaciones de cambio climático en el que surge, digamos, el protocolo de Kioto años más adelante, pero sin compromisos reales, sin la firma, por ejemplo, del principal emisor de gases de efecto invernadero, como es el caso de los Estados Unidos. Esas negociaciones, más que enfrentar los problemas ambientales globales, lo que hicieron fue crear, digamos, una serie de mecanismos de mercado para evadir las responsabilidades reales, en el caso, por ejemplo, del cambio climático, disminuir la quema de combustibles fósiles en un modelo de desarrollo, en un sistema económico altamente dependiente de los fósiles y particularmente del petróleo y más bien crear mecanismos de mercado. Entonces, ya no estamos simplemente diciendo se mercadea, por ejemplo, con el bosque, con la madera del bosque, sino que ya se mercadea con la función que hace ese bosque y podríamos ver, digamos, cosas tan absurdas como las que se pretende hoy con la economía verde, de querer, por ejemplo, darle precio a todas las funciones de la naturaleza, por ejemplo, el papel que cumplen las abejas en la polinización, y así podríamos mirar cada función, el papel que cumple, digamos, una cierta especie para controlar la erosión. Entonces, ya se van a empezar a crearle a esas funciones de la naturaleza, a ponerles un precio, pero además a buscarles un dueño. Durante mucho tiempo y tal vez, digamos, las negociaciones frente al tema de capa de ozono fueron las más exitosas, digamos, en términos ambientales, porque utilizó lo que históricamente, digamos, los ambientalistas habían propuesto, que eran los mecanismos de comando y control. En el caso, por ejemplo, de la capa de ozono, se utilizaron estos mecanismos, más que mecanismos de mercado, en el que se fueron buscando salidas, como los países, por ejemplo, que tenían mayores capacidades económicas, iban creando unas condiciones para que, por ejemplo, se cambiaran electrométricos, en el caso de las neveras, que utilizaban, digamos, gases, que eran los que destruían las capas de ozono y se fuera, digamos, se fuera haciendo un tránsito tecnológico, de manera que se fueran, digamos, superando problemas como este, de la capa de ozono. El resultado fue bastante esperanzador, en el sentido en que la capa, el hueco de la capa de ozono se redujo considerablemente en los últimos 20 años. Los procesos, digamos, entre países de apoyo, digamos, en temas tecnológicos fueron bastante interesantes y podría considerarse como un ejemplo, digamos, de lo que deberían ser las negociaciones en este tema. O sea, cómo se enfrenta realmente un problema con salidas concretas, tecnológicas, económicas, sociales, para que efectivamente se aborden, digamos, estos problemas ambientales globales que ya no pueden desconocerse. Digamos que si hace 30 años se consideraba que era una moda que se imponía en los países del sur, hoy ya no se puede desconocer que los problemas ambientales globales tienen, digamos, repercusiones incluso más graves en estos países que en los países que han producido, digamos, los problemas ambientales. Yo creo que la agenda ambiental va a estar muy presente en los próximos años y la puja va a estar entre desde qué perspectiva se mira lo ambiental, si se mira desde una perspectiva economicista, desde una perspectiva de la que ya hemos hablado en este programa, o se mira desde la perspectiva de los pueblos, digamos, de cómo los pueblos han tenido, digamos, una relación con la naturaleza que quiere ser, digamos, revalorizada, que quiere ser, que requiere, digamos, ser entendida por la humanidad. Mírate a ti mismo, enfrentalo, enfrentalo, ¿qué pasa contigo, mi hermano? ¡Ven, anímate! ¡Qué pasa contigo!